Profe, ¿qué tal el viaje acá a Panamá? Bien, tranquilo, algo tarde, pero ya estamos aquí. Bueno, ¿cómo está el grupo físicamente tomando en cuenta también el viaje y es de madrugada? Lo que pasa es que decidimos venirnos anoche porque si no teníamos que levantarnos muy temprano de madrugada, así es que preferimos venir en la noche a descansar, mañana levantarnos un poco tarde, entrenamos a las 4 y ya empezar a pensar el partido el martes. Profe, ¿cómo vienen los ánimos luego del empate? Básicamente, el ánimo para salir el martes tiene que estar altísimo, necesitamos ganar la realidad y concedente al partido del viernes, creo que merecíamos ganar, la verdad te digo, pero así es el fútbol, pero todavía estamos con vida. Ahora, habla Panamá y es una selección que está muy confiada después también de la remontada ante Honduras, ¿cómo se le juega a este tipo de equipos que ya están inflados también? Bueno, lo que pasa es que cada partido es diferente, a veces lo que puedes hacer en el último partido no tiene que ver nada con el que vas a hacer. Para nosotros es más que todo un reto venir y tratar de ganar aquí en Panamá para continuar con la esperanza, seguir peleando por un puesto. Profe, ¿qué pasó con Marvin Monterrosa, qué pasó con Roberto Domínguez y Kevin Santamaría? Bueno, Kevin ahorita acaba de llegar, creo que tiene que tener más tiempo con nosotros. Domínguez tenía que tomar una decisión yo, en el aspecto de que no podíamos traer cinco centrales, entonces tuvimos que escoger entre él y Lisandro. Lisandro creo que puede hacer que tenga oportunidad, depende. Y lo de Monte creo que ahorita en este momento es un problema personal, de familia, que creo que es importante. Y por eso pues decidimos que él tenía que quedarse. Profe, ¿qué tanto va a cambiar sobre todo el medio campo que vimos que era inédito, no? Ante Camay, que lo hicieron muy bien. Fíjate que no creo que cambie mucho, depende mañana. No, la verdad, vamos a ver cómo están los jugadores también, porque hoy hicimos poco en el estadio, un entreno leve, pero mañana vamos a ver cómo están. Y ya decidimos y puede ser que entre el mismo cuadro que entró, pero todavía no sé. Profesor, ¿qué tan difícil será el reto de armar el equipo nuevamente con todas las bajas? Bueno, las que mencionó usted y también las anteriores como Narcís Sorellana, Ríos, Ocenón. Bueno, mira, lo que pasa es que no podemos ahorita pensar en las bajas solamente. Creo que los que hemos escogido tienen que tener la oportunidad y tienen que demostrar que son capaces de poder llenar esos espacios. Claro, esos jugadores que me mencionaste siempre son importantes en la selección. Pero ya no hay modo de lamentarse, hoy tenemos que enfrentar lo que tenemos y esperemos que cumplamos todos. No solo los que van a entrar por ellos, sino los que han venido jugando. ¿Qué opinión le sabe las declaraciones de Christensen que valoró mucho el medio campo del Salvador, especialmente Enrico Dueñas? Bueno, creo que al final para mí lo más importante en ese aspecto es, creo que es un tipo que tiene clase, un buen técnico. Por eso es que está Panamá donde está ahorita. Y si él dijo esas palabras, pues, se respetan. Yo lo que puedo decir es que al final para nosotros es importante, lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, durante los últimos seis meses, ha sido importante en el aspecto de empezar nosotros a poder competir de alguna manera que podamos empezar a pensar que el trabajo que se está haciendo, del fundamento que se está poniendo, creo que ha sido importante. Lo que pasa es que creo que allá en el Salvador a veces, por lo que he escuchado, porque dicen, bueno, ¿por qué Hugo Pérez está prometiendo que viera el Mundial? Yo no he prometido el Mundial, simplemente lo que dije fue que ya estamos en esto y tenemos que pelearlo hasta que estemos matemáticamente eliminados. De lo contrario, vamos a seguir soñando, ¿por qué no? Es la forma de competir, es la forma de uno poder avanzar. De lo contrario, si hubiera dicho al principio, no, si entramos a la octagonal, no vamos a pelear porque somos malísimos. No, tampoco eso. Creo que los jugadores nuestros se merecen el respeto, lo que han hecho hasta ahorita creo que ha sido muy bueno, pero tenemos muchas, muchas cosas que mejorar, pero ya estamos ahorita metidos en esto y para nosotros va a ser importante el martes. Creo que el partido más importante de la octagonal para nosotros es este martes. Entonces, profe, en sus declaraciones, luego del partido ante Jamaica, muchos tomaron como que dejaban en el aire su continuidad, ¿no? Mira, yo tengo un contrato hasta el 2025. Pero claro, lo que pasa es que a veces cuando yo digo cosas, a veces se malinterpreta. Yo lo único que dije fue que para seguir, para que nuestro país, para que nuestro fútbol, para que nuestra selección mejore, se tienen que hacer las cosas diferentes. Ustedes saben, yo tengo apenas seis meses de estar acá y yo veo a las otras siete selecciones que tienen tres, cuatro años ya preparándose con el mismo técnico y con cosas que se tienen que cambiar en nuestro fútbol. Y eso no es pecado, no es malo decirlo. Tenemos que empezar de una base y tenemos que seguir con esto. Ahora, si en un dado caso, pues, algo pasa después que no clasifiquemos o quedemos eliminados, pues, obviamente el presidente es el que tiene la última palabra. Yo tengo contrato, pero al final, por lo que hemos hablado, hay un proyecto a largo plazo, que es 2026. Pero, en la vida todo cambia. Pero sí quiero, te digo sinceramente, que podamos, por lo menos, tener algo en común hacia el futuro para que nuestro fútbol empiece a crecer más. Ahorita, para mí, en modo de verlo, en personal, creo que hemos hecho buenas cosas hasta ahorita, pero nos falta mucho. Yo quisiera que nuestros jugadores, nuestro equipo en El Salvador, mejoraran en competición internacional. Y para eso, vos sabés, hay que trabajar mucho. No es de la noche a la mañana, pero ojalá, pues, que este proyecto se pueda continuar, porque es importante. Gracias, profe. Buenas noches.